¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desespera, roso contada, yo no te pido nada y nada. Desespera, lloro de rabia, ya me busco la vida mañana. Desespera, roso contada, yo no te pido nada y nada. Desespera, lloro de rabia, ya me busco la vida mañana. No... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!